Todos estamos de aniversario Y justo quiero aprovechar a responder Preguntitas que tengan sobre Nuestra relación, así que pónganlas aquí Voy a venir a Los Cabos y la verdad sí me gustó Mucho, está lindo Amigos Este hombre me va a llevar a Japón Fue amor a primera vista Ya nos habíamos visto muchas veces Y pues no, no había nada ahí No, muchas veces Bueno, dos veces antes Y no, a él sí le gusté yo Pero a mí él no Es verdad que Fedelobo Es más chingón que el güero Contesta mi amor, dile Te estoy diciendo chingada madre ¿Están juntos solo por dinero o de verdad es amor? La verdad yo estoy con ella porque gano un chingo Yo estoy con ella por dinero, ella no sé Porque está conmigo Es que me gusta tener un esclavo rubio Y a mí me gusta que me den dinero ¿Cómo fue su primer beso y dónde? Esta le puede responder muy bien güero Porque nuestro primer beso fue hace justo un año Y ahí va Hace justo un año Fue muy fácil, le dije Estaban jugando verdados retos Decidió reto y le dije Te sales de la alberca Él ya me había hasta invitado a un crucero y todo Y yo lo rechacé para los que dicen Esto es por su dinero Amigos, la primera vez que me conoció Me invitó a un crucero y le dije I can't believe it Sin el perro Entonces le dije en su reto Sale de la alberca, era de madrugada Sale si le das 20 vueltas corriendo O me das un beso Y pues obviamente Pasó, pasó Decidió el beso Esta vez que los dos nos estamos reservando para el matrimonio Sí, la verdad es que no hemos tenido el gusto de hacer el delicioso Pero sí, hemos hecho el sin respeto Ay, bien, es cierto Hace un año nuestra amiga Nadia Cala Cumpleaños y nos invitó a Acapulco Y pues invito a mí, invito a Güero Y ahí fue cuando nos conocimos Hola Mira, pues la verdad es que yo nací siendo mujer Ese es mi primer sexo Pero después de varias operaciones Tengo nepe y barba En la boda de Fede Si nos fuimos Pero Nada, pasamos uno del otro, la verdad Mira, saludé, creo No No sé porque esto es un Instagram familiar Pero tengo que decir que hubo una vez en la que estábamos grabando Una historia que era solo para nosotros Y la subí y se quedó ahí como un día Y me puse muy peda Y hasta el día siguiente me di cuenta que ahí estaba ¿Cuál fue su primera cita? A ver, platícala tú Nuestra primera cita fue en su casa Me invitó a comer Buffalo Wild Wings Sí, no, pero de salir Ah, de salir Fuimos a Liverpool A las pizzas de Liverpool Sí Mucha curiosidad de qué va a contestar Güero a esta pregunta ¿Cuándo? No, pues no se sabe chat No, no, no sabemos No sabemos Qué pregunta ¿Cómo se siente tener una mujer con un cuerpo así? Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba La verdad, no sé O sea, siempre digo que es mucha suerte Porque no tengo idea que hice para tener a este bebé Yo siento que lo más bonito de vivir juntos Es que siempre, siempre tienes compañía O sea, en las noches, en las mañanas Para comer Bueno, no sé El estar acompañada, siento yo Sí, se siente bonito el poder despertar y verse al lado Está muy bueno Seguro que uno de los viajes más especiales fue Las Vegas Como que ahí Fue el primer viaje que hicimos juntos Y además Las Vegas es un lugar muy chido No sé, este viaje estuvo demasiado bonito Entonces que no mame Si tu novio no te mama el culo Entonces que no mame Si, a huevo Perro No es cierto Pero ¿Cómo me tratas? ¡Joder! 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 ¡Suscríbete!